Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Compartir Universidad Nacional de Río Cuarto. La Facultad de Ciencias Humanas es nuestro tema. Hoy día estamos con la visita de Ariadna Cantú, directora del Departamento de Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo te va, Ariadna? ¿Cómo andás, David? Todo bien. Bueno, mira, un año muy particular, ¿no? Tenemos que comenzar diciendo 50 años de la implementación de la carrera de Ciencias de la Comunicación, las primeras carreras de Ciencias de la Comunicación allá por 1973, inscritos también, y volvemos a reiterarlos, un año muy particular porque también cumplimos 40 años de democracia. Si te parece, arrancamos por ese costado, como el arranque, los primeros inicios de lo que es la carrera de Ciencias de Comunicación actualmente. Sí, allá por el 73, en realidad, cuentan los primeros y las primeras graduadas de comunicación. Que ellos estaban en el Instituto Superior de Ciencias, en carreras vinculadas al periodismo, y que cuando surge la posibilidad de la Universidad Pública en Río Cuarto, empiezan a gestionar, a movilizarse los y las estudiantes, con el objetivo de que esas carreras entraran a la universidad. Entonces, finalmente se arma un plan que, en realidad, lo que hace es armar una licenciatura, un espacio curricular que tomara ya los conocimientos que habían adquirido los y las estudiantes de estas carreras y hacer unos años más y tener la licenciatura en Ciencias de la Información, que sería la primer carrera que se genera. Bueno, la historia hizo que, por diversos motivos, entre ellos, por ejemplo, el corte de la democracia y la dictadura del 76, para salvar las carreras de comunicación empezaron, digamos, carreras de Ciencias Sociales. De hecho, Trabajo Social, que estaba también en nuestra universidad, la cierran. Digamos, eran como las carreras peligrosas. Y Ciencias de la Comunicación o de la Información, se salva a partir de que hacen algunos enjuagues en términos de licuar un poco los programas de las carreras. Hasta que surge nuevamente el plan en el año 80, pero con algunas modificaciones. De hecho, se llama Plan 82, que debe ser el que hemos compartido nosotros. Y ese Plan 82 ya es la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 97 tenemos un nuevo cambio y tenemos las carreras de Comunicador Social, con una salida a los cuatro años, con una práctica profesional y continúa la licenciatura con dos orientaciones. Una orientación en medios y una orientación en comunicación institucional. Por supuesto que no es solamente la trayectoria o la historia de las carreras, sino también es la historia de formación y del cuerpo docente. Y bueno, la historia de él, la cantidad de estudiantes que han pasado por nuestras aulas y con algunos de los cuales seguimos manteniendo vínculos. La formación de ese cuerpo docente, ¿no? Estas carreras están también en el mismo proceso que la Universidad Pública de la Argentina empieza a tener en términos de la formación, la importancia atribuida a la formación de posgrado. Y entonces nuestras carreras, recién hablábamos fuera de cámara, de uno de los profes, que son de los primeros profes que empiezan a formarse en el exterior, cuando todavía no teníamos oferta de posgrado o una oferta muy fluida de posgrado en Argentina. Y Mabel Grillo, que se va a hacer el doctorado a Brasilia en Antropología, Gustavo Sima de Vila y Edgardo Carniglia, uno se queda pedaleando porque es Chicho Carniglia para todos nosotros, que se van a hacer también sus maestrías a la Universidad de Santa María en Brasil. Entonces también empiezan a venir los profes formados y empieza también ese circuito de formación y también el circuito de investigación, que también entonces surgen varias líneas de investigación. Los profes se formaron en Comunicación y Desarrollo Rural y entonces teníamos una línea muy importante de formación en términos de desarrollo rural, vinculación con el medio, vinculación con el INTE, con la Facultad de Agronomía Veterinaria en ese momento. Es una historia muy rica también, porque no es sólo la historia de las carreras y los cambios que sufrió, porque la comunicación fue sufriendo cambios también desde esa perspectiva. Pasar de información a comunicación no es casual. Claro, cambios permanentes y continuos que van acompañados siempre de los contextos que son los que van generando una demanda. Hoy en día tenemos ya tres nuevas orientaciones, tenemos comunicación institucional, tenemos comunicación, la licenciatura en periodismo y también tenemos la licenciatura en realización audiovisual. No son los nombres completos de cada una de las tres orientaciones, pero son para donde van rumbeadas cada una. ¿A qué se debe este cambio? Bien, los cambios institucionales a veces llevan mucho tiempo. Este cambio viene proyectado desde hace mucho, es un cambio que fue muy conversado, trabajado con grupos de estudiantes, hizo grupos con graduados y graduadas, obviamente entre nosotros los docentes, y surge esta propuesta de licenciaturas más cortas, de cuatro años y medio, cinco con el trabajo final y mucho más específicas. Por ahí, esto siempre lleva un ida y vuelta, digamos, nosotros nos quejábamos de que era una carrera muy generalista en su momento. Bueno, y aparecen entonces estas propuestas de carreras, licenciaturas mucho más específicas, como vos decías, en periodismo, licenciatura en comunicación institucional y desarrollo, y la licenciatura en diseño, producción y realización audiovisual. Que tienen un cuerpo en común, los primeros, a medida que se van avanzando en los años, se van haciendo cada vez más específicas. El primer año, que es el primero que hemos iniciado este año, justo este año del 50 aniversario, el primer año es el que tiene más materia, es un cuerpo, un tronco más común. Lo cual también permite a estudiantes que recién salen del secundario poder, si se han anotado en una licenciatura, moverse todavía en ese primer año con mucha más facilidad hacia otra licenciatura que les interese más. Una actividad que ha sido un eje transversal a lo largo de la historia de la carrera de Ciencias de la Comunicación ha sido la jornada, las famosas jornadas del Quien es Quien, que también han ido mutando y se han ido resemantizando según los contextos y las demandas. Se celebró la última, la edición número 26. ¿Por qué carriles anda ahora el Quien es Quien? Sí, en el marco del 50 aniversario hicimos unas jornadas Quien es Quien, que nos prestaron el galpón blanco en el Andino. Así que muy agradecidos a la Secretaría, a la Subsecretaría de Cultura y a la Fundación por habernos prestado ese lugar. Y bueno, las jornadas surgen, como un poco el nombre lo dice, es para contarnos a nosotros mismos, a los profes, a las profes, a los estudiantes y las estudiantes y a nuestros graduados que siempre participan, qué estamos haciendo en comunicación. Porque por ahí se veía que en el trajinar de todos los días, en lo cotidiano de todos los días, uno empieza con sus actividades y no sabemos el grupo de investigación que está al lado nuestro qué está haciendo, ni tampoco tenemos la posibilidad de ver las producciones de los estudiantes. Entonces, las jornadas salen un poco para eso, ¿no? Surgen a partir de eso, empiezan muy chiquititas en el seno de la universidad, lo hacíamos en algunas aulas y después aparece esta idea de, bueno, ir a la ciudad, esta idea de que el campus siempre queda lejos de la ciudad que nos realimenta, ¿no? y ir a la ciudad y hacerlas en algunos espacios en general de la municipalidad. Este año estaba enmarcada en los 50 años de las carreras y, en realidad, seguimos con estos mismos ejes habituales, la producción de los estudiantes, reencontrarnos con las y los graduados y ver qué están haciendo en el medio, cómo lograron insertarse, qué les sirvió de toda la formación y qué cosas tuvieron que reaprender en el proceso del medio. Yo siempre digo que es un espacio muy interesante porque uno ve cómo las graduadas y los graduados se insertan en espacios que, ni el perfil profesional que uno estima de la carrera lo tiene pensado, ¿no? Cómo generan sus propios espacios y cómo generan la necesidad de un comunicador o una comunicadora social en espacios que parecía que no eran importantes. Y después también hablar un poco de lo que significa la investigación en nuestro departamento, de lo que significa la vinculación institucional o extensión en nuestro departamento, las prácticas profesionales, entonces, digamos, las prácticas sociocomunitarias. Es un departamento que a mí me llena de orgullo porque hay gente que hace todos estos tipos de experiencias, estudiantes que se suman a todos estos tipos de experiencias, de becarios de investigación, becarios de extensión, estudiantes que hacen las prácticas sociocomunitarias. Entonces, es muy interesante ese momento de compartir un poco, que siempre nos queda corto, y las producciones de los estudiantes de las materias, ¿no? Los audiovisuales, los sonomontajes, las producciones, los posts que hacen ahora, ¿no? Digamos, siempre muy interesante ver eso. La inserción laboral, en las primeras camadas, al menos en las que transcurríamos en los años 80, aparecía como una gran incógnita, un poco una incertidumbre, un fantasma a veces, ¿no? ¿Por dónde pasa ahora con estas jornadas de quién es quién también, que cuentan siempre con la participación de graduados y graduadas? ¿Qué cuentan? ¿Dónde están insertos laboralmente? Porque convengamos que los perfiles laborales de aquellos años a los actuales han cambiado muchísimo. Sí, y le ha cambiado muchísimo el mercado de medios, no solo en la ciudad, digamos. Es un mercado mucho más precarizado, ¿no? Digamos, si uno piensa en los grandes medios de la ciudad, uno ve cómo se han ido achicando las redacciones, las producciones en las radios, en el canal, pero al mismo tiempo también se han generado nuevos espacios de autogestión, que en realidad es una forma... Pero que no son simples de sostener, ¿no? Y esto es por eso cuando se habla de autogestión, uno sabe que eso no es la solución, ¿no? Pero son las formas que se encuentran por ahí para poder ejercer el rol profesional, ¿no? Pero después aparecen, digamos, y me parece que en eso sí se han generado espacios muy importantes dentro de la comunicación institucional, ¿no? Tenemos, por supuesto, en los ámbitos públicos, pero también en los ámbitos privados, sectores para la comunicación institucional. Entonces, sin ir más lejos, la universidad tiene, cada facultad tiene un área de comunicación, ¿no? Que es algo que cuando nosotros empezamos eso no existía, ¿no? Entonces, se ha visto en las instituciones públicas, pero también en las instituciones privadas, las necesidades de los comunicadores sociales. Entonces, también... Y después, por supuesto, como todo, la posibilidad de insertarse fluctúan al ritmo de las economías nacionales también, ¿no? Entonces, tenemos períodos en que te encontrás con licenciados o comunicadores sociales que han tenido que rebuscarse por otro lado. Pero como yo siempre digo, pasa por la universidad de cualquier manera, aunque uno no ejerza de la profesión de la que se recibe, siempre tiene ese plus, ¿no? Y ese crecimiento que implican los años en la universidad. Por supuesto que cuando uno se recibe una carrera quisiera trabajar de eso. Y después, perdón, y después la inserción porque si no Chicho me va a retar. La inserción de la investigación, que también la investigación, ¿no? Es una salida laboral más que tiene nuestra carrera, como todas las carreras universitarias, ¿no? Y nosotros, de hecho, tenemos graduados nuestros que ya... Algunos ya están en carrera de CONICET, becarios de CONICET. Entonces, también está la inserción en la investigación, que es también otra gran área en donde uno puede desarrollarse y aportar con lo aprendido nuevos conocimientos, ¿no? Vamos llegando al final, Ariadna. Tenemos un minutito restante. Vamos a un juego. En la década de los 80 nos decían a nosotros el primer día en la aula F1, colmada de alumnos y alumnas, ¿por qué habíamos elegido estudiar Ciencias de la Comunicación? Y nos decían en ese entonces qué era Ciencias de la Comunicación. ¿Qué se les dice a los ingresantes hoy en día? Bueno, la facilidad que tenemos hoy en día es que tenemos perfiles mucho más definidos, ¿no? Entonces, alguien que viene y entra y hace periodismo, ya tiene el imaginario correcto. Porque nosotros entrábamos con esa idea que veníamos a hacer comunicación y que veníamos a hacer periodismo. Y nos encontramos con una carrera que era mucho más amplia que eso, ¿no? Mucho más abarcativa. Ahora tenemos perfiles más definidos. Entonces, ya tenés alguien que se va a licenciar en periodismo, alguien que se va a licenciar en comunicación institucional y desarrollo, y entonces se le explica ahí, digamos, cuál sería el perfil profesional de alguien que trabaja en instituciones. Y después tenés el perfil de realización audiovisual, ¿no? Que todos vinculamos con el cine, con el audiovisual, ¿no? Con la posibilidad de producción. Entonces, la ventaja de los perfiles más definidos es que ya el imaginario se nos cierra un poquito más. Porque nosotros poníamos lo que queríamos en eso, ¿no? El comunicador era que íbamos a salir con la cámara. Yo tenía varios compañeros que querían ser reporteros de guerra, digamos. No había guerra, pero ellos querían. Entonces, cada uno ponía su imaginario en lo que quería hacer, ¿no? El imaginario colectivo era muy amplio. Exacto. Arianna, te agradecemos tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Nosotros, por nuestra parte, nos despedimos hasta dentro de 15 días para un espacio similar, hablando, transitando los andares de nuestra Facultad de Ciencias Humanas. Será hasta entonces. En el día 5 뭘, cuando abbas fuera un espacio breve Oiversos de la Facultad de Ciencias Humanas.